Buenos días a todas y todos. Nos encontramos en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, donde hoy se reúne el Gabinete Federal en el marco del proyecto de capitales alternas. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompaña el señor Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto. El señor Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. El señor Ministro del Interior, Guado de Pedro. El señor Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. La señora Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Y la señora Intendenta Municipal de General Pico, Fernanda Alonso. Se encuentran presentes autoridades nacionales, señores y señoras integrantes del Gabinete Provincial, autoridades provinciales y municipales, legisladores y legisladoras nacionales, provinciales y municipales, señoras intendentas e intendentes de distintas localidades de la provincia de La Pampa. En el inicio de este acto, la señora Intendenta Municipal de General Pico hará entrega al señor Presidente de la Nación de la Resolución Municipal que lo declara huésped de honor de la Ciudad de General Pico. El señor Gobernador hará lo propio entregando al Presidente de la Nación el decreto provincial, declarándolo huésped de honor de La Pampa. Los invitamos ahora a escuchar las palabras de bienvenida por parte de la señora Intendenta Municipal de General Pico, Fernanda Alonso. Bueno, buenos días a todos, a todas. Señor Presidente, señor Gobernador, señor Jefe de Ministros, Ministra y Ministros que acompañan al señor Presidente, Senador Nacional, autoridades legislativas, autoridades del gobierno provincial, equipo de la Ciudad de General Pico, Intendentes, colegas, señores y señoras diputadas, el orden no importa, pero creo que me voy a acordar de todos. Y especialmente quiero saludar a los dueños de casa, al Club Cultural Argentino que nos recibe, que nos presta las instalaciones. Y que realmente están contentos de que esto suceda aquí en su casa. Para nosotros, para General Pico, ser capital alterna nos ha dado posibilidades de cumplir sueños que veníamos proyectando a lo largo de mucho tiempo y que otros han ido trabajando gestión tras gestión, pero que hoy van a dar respuestas a cuestiones puntuales, estructurales, y que van a garantizar a generaciones futuras un derecho universal como es el acceso al agua. Fue y es un eje de gestión desde que asumimos la gestión del agua y por eso agradezco profundamente que el señor Gobernador haya creado la unidad de gestión de este acuífero norte, que nos da la posibilidad de considerar este recurso finito en todos sus aspectos y desde esa posición integral trabajar y desde esa posición integral planificar y proyectar la posibilidad de seguir administrando este recurso. Esto lo hacemos desde el municipio en concesión con nuestra cooperativa, Corpico, y veíamos más que necesaria la necesidad de la llegada del acueducto desde Santa Rosa a General Pico. Algo que realmente se ha planteado muchas veces y hoy lo vemos como algo cercano, posible y real. Así que agradecidos de que estemos en esta instancia, de que la gestión del agua sea también parte de la agenda del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que realmente la Pampa sabe y mucho de lo que es desear un recurso como este. Así que ese es un eje que hemos plantado como parte de nuestra gestión y es posible. Le cuento que Pico tiene un perfil productivo, obviamente, ligado al agro, como lo que visitamos, como lo que vimos, es industrial, es de servicios, es un centro comercial en la región, también está incorporando la economía del conocimiento, o sea, Pico es diverso y esa es una fortaleza que tiene nuestra ciudad. Y desde ahí nos paramos y desde ahí pretendemos seguir soñando y necesitamos más que nunca de ese acompañamiento del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial para hacer posible esa ciudad intermedia, innovadora, que pretende ser General Pico. Y le cuento, Presidente, que hemos trabajado duramente en obras estructurales para poder garantizar ese posible sueño que pretendemos como Pico Innovador Intermedio, que es no solo el acceso al agua, sino también seguir avanzando en el acceso a cloacas y red de agua potable. Y eso lo hemos hecho posible también con Enosa, con este Gobierno, con este Ministerio. Así que nos estamos preparando para que eso suceda. Y también este Pico como ciudad intermedia, emergente, capital alterna de la provincia de La Pampa, pretende ser esa cabecera de región que fue y que se le ha impuesto tremendas condiciones, porque son exógenas a nuestra provincia y a nuestro país también, y siempre se ha podido poner de pie. Entonces, orgullosos de que seamos capital alterna, agradecidos de que hoy esté el Gabinete Nacional acá, siendo parte de este evento que no es un día más. Es la posibilidad de concretar sueños, de garantizar derechos y de poder seguir avanzando en esa ciudad que nos proponemos. Y por último, quiero decirles que venimos de inaugurar nuestro Centro de Transferencia Sur, que también es posible en la conjunción de los programas nacionales, la coparticipación que podemos poner desde el municipio y la provincia para que estas cosas sucedan. Pico tiene historia en el tratamiento de los residuos, trabaja en el cuidado del ambiente y en ese sentido es que vamos a seguir apostando para que Pico sea una opción. Así que creo que simplemente les resta decir que no solo son bienvenidos, sino que esperamos que disfruten mucho de nuestra localidad. Muchas gracias. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, entrega en este acto placas en reconocimiento a General Pico, capital alterna de la provincia de La Pampa. El señor Ministro del Interior entrega a la señora Intendenta este programa establecido por ley 27.589, tiene como objetivo central hacer frente a las asimetrías territoriales que subyacen en nuestro país e impulsar el desarrollo federal en todo el territorio argentino. El Presidente de la Nación hará entrega de una plaqueta también en este sentido al señor Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anuncia hoy en el marco del programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género en General Pico, la inversión de un millón y medio de pesos. Este programa apoya, fortalece y consolida la red de hogares, refugios y dispositivos de protección a través del financiamiento de proyectos para la refacción, equipamiento y ampliación de los hogares, refugios y casas de medio camino. Se anuncia también la inversión y transferencia de fondos en el marco del programa Generar por un monto de 7 millones de pesos. Este programa busca fortalecer la institucionalidad de género y diversidad a nivel provincial y municipal. Para esto impulsa la creación en áreas especializadas mediante asistencia técnica, capacitaciones y transferencia de recursos. El apoyo se realiza a la provincia y a 10 municipios, Santa Rosa, Telén, General Pico, Ingeniero Luigi, Duval, Toay, Falucho, General San Martín, Rancul y Rolón. Se iniciará por otra parte la obra del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad, La Pampa, con una inversión de 144 millones y 79 mil pesos. En este dispositivo se desarrollarán acciones de prevención de las violencias por motivos de género, así como acciones de promoción de la igualdad de género. La obra se llevará a cabo con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y contempla la construcción del centro territorial desde 650 metros cuadrados y su equipamiento. El Ministerio del Interior de la Nación anuncia la entrega de aportes del Tesoro Nacional a la provincia de La Pampa con una inversión de 286 millones de pesos. También se firma en este acto entre el Ministerio del Interior y la provincia de La Pampa el acta de compromiso de inversión en el marco del programa Municipios de Pie por un total de 308 millones 291 mil pesos, que incluye la compra para el municipio de General Pico de dos camiones. Firman a continuación el señor Ministro del Interior, Guado de Pedro, y el señor Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto. Tiene como objetivo fortalecer y potenciar la gestión de los gobiernos locales. Este programa lleva invertidos más de 146 millones de pesos en 13 municipios de la provincia y con esta firma se suma a una inversión de más de 161 millones de pesos para 14 nuevos municipios, totalizando así esta inversión de más de 308 millones de pesos y 27 municipios beneficiados. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación anuncia hoy el inicio de las obras de construcción de dos nuevas cisternas, tanque elevado y una estación de bombeo de líquidos cloacales en la localidad de General Pico, que beneficiará a los habitantes de las zonas norte y sur de la ciudad con una inversión de 1.058 millones de pesos. La finalización de la obra de Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Norte y Sur de General Pico, enmarcada en el Plan Argentina Hace con una inversión estimada de 22.900.000 pesos. Esta obra fue terminada en febrero de 2022, beneficiará a 15.000 habitantes. Se firma hoy el acta para el financiamiento de la primera etapa de la obra de readecuación de desagües pluviales de la zona oeste de la ciudad de General Pico, con una inversión estimada de 2.070 millones de pesos, beneficiando a 15.000 habitantes de la localidad, firma el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, también firma el acta para el financiamiento de 2 escuelas técnicas de educación profesional secundaria en Santa Rosa y General Pico, con una inversión de 660 millones de pesos. Hace lo propio el señor gobernador de la provincia de La Pampa, suscribiendo estas actas, Sergio Siliotto. Y por último, destacamos la firma del convenio marco para una obra trascendente para la provincia de La Pampa y la ciudad de General Pico. Se trata del financiamiento e inicio del proceso licitatorio para la construcción del acueducto Santa Rosa General Pico. firma el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Esta obra lleva una inversión estimada en 16.638 millones de pesos y beneficiará a 158.000 habitantes de la ciudad. firma el señor gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto. Escucharemos ahora las palabras del señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias Fernanda, gobernador, por recibirnos. Contar muy breve lo que acabamos de firmar. Estamos, por indicación del Presidente de la Nación, reparando una deuda con la provincia de La Pampa. Si hubo una provincia castigada entre el 2015 y el 2019, fue esta provincia en materia de obra pública. Y este es un gobierno que habla por los hechos, que está más preocupado en hacer que en decir. Y por eso inauguramos recién el Centro de Transferencias de Residuos Sólidos, por eso firmamos el acta que va a dar inicio a las obras de desagües pluviales aquí en General Pico, la construcción de las dos escuelas técnicas en Santa Rosa y en General Pico. Por eso también la inversión de mil millones de pesos aquí en General Pico para las cisternas y la estación de bombeo. Y por eso las obras que venimos llevando adelante en esta provincia, lo sabe el Gobernador, fueron todas prioridades definidas por el Gobierno Provincial. La Ruta 35, la Ruta 151, la Ruta Nacional 20, todas las obras que hoy significa e implica una inversión de 42.600 millones de pesos en esta provincia, un 450% más que lo que recibió esta provincia en el 2019. Pero no hay duda de que la principal reparación, el gesto más claro de cómo la provincia de La Pampa está siendo priorizada por el Gobierno Nacional por indicación del Presidente, es este acta y esta obra tan necesaria que es el Acueducto Santa Rosa General Pico, que como bien se decía, con un presupuesto de 16.600 millones de pesos, va a garantizar que casi 160.000 personas puedan tener el derecho al agua segura, al agua potable y a una calidad de vida. Hoy y para los próximos 30 años en General Pico, estamos garantizando con esta obra un hecho de justicia social y de dignidad para esta localidad. Y con esta obra y con cada una de las obras que estamos llevando adelante en la Argentina, en la construcción de acueductos, San Javier Tostado en Santa Fe, segundo acueducto en el interior del Chaco, obras en San Juan, como el gran acueducto El Tumul, cada una de esas obras nos está permitiendo a lo largo de estos 4 años de este Gobierno, del frente de todos, garantizar que 3.700.000 personas en estos 4 años van a tener el acceso al agua potable. Vamos a pasar de 9 millones de personas, de argentinos que no tenían agua, a 5.500.000 personas. Estamos garantizando de esta manera no solamente las obras que merece cada una de estas comunidades, no solamente las obras para llegar a los más de 80 municipios en esta provincia, sino que estamos poniendo en marcha las obras que definitivamente, por indicación del señor Gobernador, van marcando el perfil de desarrollo que necesita la provincia de La Pampa. Detrás de cada una de estas decisiones, cada vez que firmamos una de estas actas, cada vez que el Presidente me indica definir y priorizar estas obras, estamos definiendo cuál es el modelo de desarrollo que necesita la Argentina, estamos definiendo cuál es el plan de desarrollo y el plan productivo que necesita el país. Detrás de cada una de estas obras, compañeros, compañeras, siempre que gobierna un gobierno peronista, hay una intencionalidad y esa intencionalidad es construir una Argentina federal más justa y más solidaria. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra el señor Ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro. Muy buenas tardes, Fer, Intendenta, compañera, Intendenta, muy buenas tardes, Presidente, Gobernador, Jefe de Gabinete, Ministros, Ministras, muy buenas tardes, Piquenses, ¿Piquensas? ¿Y Piquensas? Piquenses, bien, perfecto, no hay A. Muy buenas tardes, funcionarios de la provincia, muchas gracias por recibirnos a la Comisión Directiva del Club. Hoy venimos a reafirmar la palabra del Presidente de la Nación, que cuando asumió la gestión el 10 de diciembre, dijo que este gobierno iba a ser un gobierno federal. Cuando discutimos qué era el federalismo, surgieron muchas definiciones. Están los que ven el federalismo basado en el sistema de gobierno, lo que dice la Constitución, pero para nosotros el federalismo es la posibilidad concreta de cada argentino y argentina de tener trabajo en cada rincón de nuestro hermoso país. Veníamos, en aquel 10 de diciembre, veníamos de una gestión que había multiplicado los recursos justamente en la jurisdicción que más recursos per cápita tiene. Había puesto más obra pública, más inversión en la ciudad más rica de la Argentina. Entonces ahí el Presidente nos indicó a los que trabajamos en el Ministerio del Interior a desarrollar un proyecto de ley, la Ley de Capitales Alternas, para que cada una de las ciudades, para que una ciudad por cada provincia pueda tener ese trato especial que tuvo la ciudad de Buenos Aires y que podamos hacer las obras necesarias para generar trabajo, dignidad y felicidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y como decía el Ministro de Obras Públicas, una excelente gestión que viene irradiando, que viene llevando obras a cada uno de los municipios de la Argentina, que viene compensando esos cuatro años de desequilibrio territorial y siempre pensando en el perfil productivo y siempre coordinado, pensado y escuchando a cada uno de los gobernadores y gobernadoras para ver cómo podemos potenciar el esfuerzo de esta Argentina pujante, profunda y esta Argentina que para el peronismo, que para el frente de todos, es la Argentina que nos da identidad. La Argentina del interior es la Argentina que constituye la identidad de nuestra patria y por eso acá vamos a seguir plantando las obras más importantes para seguir poblando y para tratar de evitar ese fenómeno mundial que es la concentración de la mayoría de las poblaciones alrededor de los grandes aglomerados. por eso gobernador por eso presidente también quiero destacar el valor de esta obra el valor de la obra más importante que venimos a firmar más de 16 mil millones de pesos en un acueducto que va a dar dignidad que va a dar solución que va a dar tranquilidad como muy bien decía la intendenta Fer y lo pudimos ver también en nuestro viaje a Israel donde la provincia de La Pampa estuvo excelentemente representada por otra Fernanda por la ministra de producción y por Maximiliano el director del Ente muy bien representado y ahí pudimos ver que el problema del agua es un problema mundial y es un problema estratégico y el presidente nos indicó a todos los ministros que tenemos algo que ver con la gestión del agua que respetando la propiedad respetando las jurisdicciones provinciales empecemos a encontrar una solución argentina una solución nacional una solución a todos los problemas que tenemos de gestión de agua vinculado a la producción vinculado también al consumo y sobre todo cuidando un recurso estratégico para las nuevas generaciones porque es responsabilidad nuestra dejarle a las futuras generaciones el país en mejores condiciones que la recibimos nosotros con lo cual presidente vamos a trabajar fuertemente entre todos los ministerios con los gobernadores con las gobernadoras para pensar un buen plan de gestión de agua gestión inteligente del agua para garantizarle a las futuras generaciones este bien tan preciado como es el agua y para terminar para terminar quiero destacar la política quiero destacar la política y quiero destacar y quiero mandar también un saludo a los ex gobernadores de esta querida provincia y quiero destacar una provincia que tiene una lógica política por lo menos con la cual yo me siento muy identificado una política de planificación una política de acuerdos una política de piense en el largo plazo una política donde cada gestión mantiene donde cada gestión sigue proyectando donde cada gobernador que asume continúa los proyectos donde se piensa la provincia en el marco de la Argentina y así fue como la Pampa en los últimos años pudo diversificar su matriz productiva aprovechó la cercanía con Neuquén aprovechó la cercanía con Vaca Muerta empezó a fortalecer los proyectos de metal mecánica aprovechó el potencial ganadero empezaron a generar frigoríficos públicos hoy son una de las provincias con mayor exportación el gobernador hoy está pensando ya en los puertos de Chile cómo usar los corredores bioceánicos para poder exportar por Chile para no tardar esos 14 días que van en barco un gobernador que generó que hoy la Pampa sea la sexta provincia productora de hidrocarburos un gobernador que también quiere diversificar la matriz energética un gobernador y un sistema político y un sistema político que con los años fue haciendo de estas tierras que le faltaba el agua que tenía un perfil productivo acotado eso es lo que necesita la Argentina necesitamos gobiernos que no destruyan que no endeuden y que cuando se toma una deuda sea para inversión como decía Catopodis en obras que tengan que ver con el perfil productivo de las provincias y de la Argentina felicitaciones gobernador muchas gracias presidente muchas gracias piquenses escuchamos a continuación al señor jefe de gabinete de ministros del poder ejecutivo nacional Juan Manzuru bueno muy buenas tardes a todas a todos veo tantos amigos compañeros que tengo mucha alegría de estar acá muchas gracias querido gobernador a Sergio señora intendenta muchísimas gracias por este recibimiento tan cálido con afecto con cariño y bueno y acá está el equipo que acompaña a nuestro querido presidente Alberto no vamos a negar con todas las dificultades con todas las situaciones que ya sabíamos pero sabemos que estamos en una provincia que sorteó todas las dificultades de allá 2015 2019 que no tomó deuda que siguió adelante que nunca perdió el norte que siempre estuvo trabajando para que su gente todos los días esté mejor yo me reúno muchas veces con Sergio y él tiene la deferencia siempre de ir a visitarme y siempre con proyectos siempre con propuestas y siempre hablando para adelante y eso tiene que ver con lo que somos nosotros estamos llenos de proyectos estamos llenos de esta mirada optimista hacia adelante pero fundamentalmente lo que hoy tenemos es la sensación cierta de un futuro mejor para la Pampa y para la Argentina a partir de las cosas que se están haciendo ¿tenemos dificultades? sí hay muchas dificultades nos pasaron muchas cosas primero esta deuda irresponsable por llamarlo de alguna manera luego la pandemia luego esta situación insólita y tan fea que está pasando de la guerra en Rusia y en Ucrania que ha alterado todos los precios de referencia a nivel a nivel global y ustedes dirán ¿y cómo estamos? y bueno acá estamos estamos firmes no perdimos nunca las convicciones tenemos claro a dónde vamos a ir y seguimos trabajando a la par de la gente eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos y esto es un ejemplo Sergio aquí con nuestro presidente el querido Alberto ¿qué es lo que buscamos? que todas las criaturas se dice criaturas pero que todas las criaturas vayan a la escuela que terminen la primaria que sigan la secundaria que tengan escuelas técnicas venimos de una fábrica que haya trabajo que se agregue valor a lo que producimos que miremos para adelante que generemos una sociedad que incluya que genere oportunidades eso es lo que buscamos desde hace más de 70 años eso es lo que buscamos y esos son los principios nuestros y eso es lo que vamos a seguir haciendo generar obra pública que mejoren la calidad de vida esos son los desafíos que tenemos nosotros y esa es la Argentina que queremos que tenemos que buscamos y por la cual trabajamos todos los días ese deseo está intacto esa visión está intacta por eso hoy aquí en General Pico señora Intendenta en el interior del interior de la Argentina ese es nuestro objetivo ese es nuestro propósito y eso es lo que queremos generar equidad el trabajo que viene haciendo nuestra Ministra Eli fantástica fantástica de generar todos los días más accesibilidad para las mujeres que se incorporen que se sumen que aporten y eso es el equipo que acompaña al Presidente de la Nación por eso tenemos claro a donde vamos sabemos lo que queremos como decía hace mucho tiempo el fundador de nuestro espacio todos los días tenemos que trabajar y no tenemos que llevar a nadie por delante Perón decía hay que persuadir hay que persuadir y en el marco de la persuasión buscar a los hombres y mujeres que quieran acompañar este proyecto que lo único que buscamos a lo largo de toda nuestra historia es que la Argentina progrese y que nuestra gente que nuestro pueblo viva todos los días un poquito mejor por eso querido gobernador compañero amigo muchísimas gracias por este recibimiento a vos a todo tu equipo ¿tenemos dificultades? sí de lo que no tengan duda es que vamos a salir adelante muchísimas gracias a todos seguidamente seguidamente hace uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de la Pampa Sergio Siliotto muchas gracias buenos días a todas y a todos bienvenido Alberto querido presidente bienvenida Elizabeth Gabriel Juan Guado Julio Tato toda la comitiva que los acompaña bienvenidos a la provincia de la Pampa a la mejor de las estadías en primer lugar quiero decirle sinceramente gracias a nuestro presidente de la nación no sólo porque por primera vez en la historia de la provincia de la Pampa un presidente viene tres veces a recorrerla a charlar con la gente a ver la actividad productiva interiorizarse de los problemas para así tomar las mejores de las decisiones pero principalmente quiero dar las gracias por venir a cumplir con la palabra hoy en momentos en que se bastardea la política y que todo lo malo es la política hoy tenemos aquí un claro ejemplo del valor de la política y es nada más ni nada menos que el respeto a la palabra empeñada nuestra relación personal política con el presidente de la nación viene del año 2019 cuando él como candidato a presidente de la nación junto a Cristina Fernández de Kirchner nos planteaban a quienes desde el interior del país veníamos de una experiencia nefasta acerca de cómo nos tenían en cuenta y nos propuso un sueño una Argentina cada vez más federal una Argentina cada vez menos unitaria y recuerdo y recuerdo que más allá de todo lo que fue el proyecto del frente de todos con los argentinos adentro compartimos en el mes de agosto del 2019 un encuentro en Rosario a la vera del río Paraná en el monumento a la bandera fue un compromiso de una agenda federal y así como se lo expliqué se lo comenté en el año 2020 cuando el presidente vino por primera vez que estamos empezando a cumplir con esa promesa pero también con una deuda con los pampeanos hoy quiero decirle con mucho orgullo que se han cumplido los cinco puntos que en ese momento firmamos y como y como muchas veces cansa ese mensaje unitario totalitario falaz y que hace mucho daño desde los medios concentrados de la ciudad de Buenos Aires quiero mostrarles lo que es la realidad esa realidad que claramente mata a cualquier relato esa realidad que muchos quieren esconder que no quieren analizar y en analizar de dónde estamos pero inicialmente de dónde venimos y ese día firmamos cinco acuerdos de que vamos a trabajar en conjunto el presidente el presidente lo dijo lo planteó Guado recién un país gobernado por un presidente y 24 gobernadoras y gobernadores el primer punto era una cuestión histórica que hace a nuestro como lo decía Guado nuestra fortaleza a esa línea de conducta de cómo administrar los recursos públicos en la provincia de La Pampa y que viene de quienes me accedieron en el cargo principalmente porque viene de una línea históricamente peronista que tiene en la presencia del Estado la principal herramienta de gestión que cuando hay que dar respuestas como pasó durante la pandemia tiene con qué dar respuestas a través de la gestión y el primer punto era que se nos reconociera la deuda histórica que tenía el Estado Nacional con la provincia de La Pampa y que ya tenía sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que el gobierno anterior no había dicho nada por cumplirnos hoy el actual artículo 109 de la Constitución Nacional establece que determinados los montos exactos por la Corte Suprema inmediatamente estarán los fondos para cumplir con la provincia de La Pampa pero principalmente con las pampeanas y pampeanos que vieron retrocedidos sus ingresos durante mucho tiempo otro punto era que en conjunto íbamos a construir viviendas el principal activo que ponte una persona al acceso a la dignidad del techo propio veníamos de promesas y promesas y promesas a Carlos Bernal le dieron 63 viviendas en 4 años para construir hoy ya el gobierno nacional nos ha asignado entre el programa Casa Propia y el Procrear porque volvió el Procrear volvió el Procrear no están mal los créditos UBA y aquí veo un diputado que trabaja mucho para tratar de ayudar a quienes tienen ese problema de los créditos UBA y a su vez la superatoria es Procrear también hoy ya tenemos asignados los cupos las acciones obras en ejecución para que más de 4.200 familias de la provincia de La Pampa accedan a la dignidad de tener un techo propio otro punto otro punto del cual puso sobre la mesa recién Gabriel Catopodis las rutas nacionales cuando usted asumió presidente en diciembre del 2019 el 80% de las rutas nacionales estaban destrozadas las y los intendentes que están aquí que han venido de cada rincón de la provincia de La Pampa lo pueden decir hoy hay contratos en ejecución de pavimento con fondos nacionales por 12.200 millones de pesos era una promesa hoy es una realidad todos saben que la ciudad de Santa Rosa está en estado de emergencia sanitaria que el gobierno provincial anterior desemolchó mucho dinero porque no tenía el acompañamiento del gobierno nacional hoy sí tenemos el acompañamiento del gobierno nacional y estamos haciendo muchas obras para ese saneamiento urbano hay contratos en marcha por 3.700 millones de pesos son números quizás aburren pero es la realidad es la que hay que día a día contrastar contra lo que nos quieren vender y por último presidente el motivo de este acto lo dijo Fernanda lo habló Gabriel lo dijo Guado es una obra que claramente va a marcar un antes y después las reservas subterráneas de agua de la ciudad de General Pico y de las localidades vecinas está llegando a su límite es lógico el crecimiento demográfico de la ciudad de General Pico y el norte de la provincia de La Pampa así lo han marcado por esto es una obra emblemática como le dijo Gabriel es la tercera obra en dimensión desde el punto de vista económico en inversión con recursos del gobierno nacional casi 17.000 millones de pesos y que nos va a dar previsibilidad no sólo para General Pico sino también a Winifreda Eduardo Castex Monteniva y Metileo que son los lugares las localidades las cuales atraviesa de la acueducta hasta llegar a General Pico para plantear y atender la demanda que tengamos en los próximos 30 años un acueducto que yo lo analizo desde el punto de vista de la simplificación es agua General Pico pero es agua que va a recorrer 405 kilómetros desde Río Colorado desde nuestro Río Colorado por eso presidente este es el valor claramente que se puede mensurar de por qué luchamos tozudamente para recuperar nuestros ríos por qué le damos importancia a ese recurso natural que es el agua potable porque sabemos lo que nos cuesta lograrlo es porque demostramos eficiencia no sólo en lo productivo sino también en lo que hace el consumo humano hay reglas de juego aquí en la provincia de La Pampa es un recurso escaso y lo sabemos administrar lo saben los intendentes lo saben las intendentas permanentemente buscamos órganos de administración y de inversión para no dañar el recurso natural y así poder dar ese elemento vital para el desarrollo humano por eso es que claramente como le decía presidente tozudamente con nuestra historia con el respaldo de las pampeanas y de los pampeanos seguimos y seguiremos luchando por nuestra soberanía hídrica por eso presidente es un momento para agradecer como lo decía fueron muchas promesas que hicimos en el año 2019 como proyecto político federalismo queda claramente demostrado que así fue y como pequeña pausa como el federalismo no solo lo reclamamos sino lo ejercemos hacia el interior seguramente más de algún intendente más de un intendente o intendenta siempre atento a los temas económicos Guado nos ha traído un aporte del tesoro nacional es parte de la masa coparticipable y va a ir a a cada una de las y los intendentes para su administración sus administraciones comunales la otra gran desafío presidente era generar aparte del federalismo generar trabajo y lo hemos logrado a pesar de todo de lo que describió Juan de todo lo que nos pasó una muchas veces se pregunta ¿qué nos pasará mañana? una deuda impagable el COVID la guerra una guerra global que nos afecta desde todo punto de vista sin embargo hoy podemos mostrar esa realidad que realmente no solo nos indica el camino correcto porque usted lo decía presidente hace 13 meses que crece el empleo privado en la Argentina en la provincia en la provincia de la Pampa el índice de desocupación es el más bajo en los últimos cinco años y en el empleo privado y en el empleo privado estamos por encima de los efectos de la pandemia y estamos por encima de diciembre de 2019 hemos hecho mucho ¿alcanza? seguramente que no yo siempre lo digo la gestión pública es trabajar día a día minuto a minuto como lo decía Juan recién lo que hicimos hoy la gente lo internaliza y mañana demanda y es cierto es bueno que demande para eso nos dio la responsabilidad de administrar los recursos públicos de marcar un rumbo un modelo de desarrollo sabemos que falta mucho y como lo ha dicho permanentemente en conversaciones que hemos tenido con el presidente y con otros gobernadores falta mucho y ese es el gran desafío al cual no le esquivamos lo ha dicho el presidente hay que ir por más a dar instrucciones a todos los ministros porque con esto no alcanza hay que luchar con la gran concentración de la economía que tiene la Argentina es el único camino para entrar en un camino de distribución de la riqueza y como lo dice el presidente primero de abajo y como yo sé presidente que esas son las principales medidas de su gobierno las principales acciones de este gobierno una vez haber pasado todos los problemas que tuvimos además de haber aumentado considerablemente el trabajo el trabajo registrado hay que ir por más y nosotros sabemos ir por más no tengo ninguna duda que vamos a ir por más y en ese tema de reconocimiento no tengo ninguna duda que el pueblo pompeano que es un pueblo noble que sabe reconocer un pueblo agradecido se encolumnará detrás de tres presidentes para buscar cada vez más justicia social cuente con el pueblo pompeano cuente con el gobierno de la provincia de la Pampa cuente con este gobernador es necesario ir por mucho más muchas gracias señoras señores desde la reunión del gabinete federal en general pico capital alterna de la provincia de la Pampa escuchamos la palabra del señor presidente de la nación Alberto Fernández muchas gracias muchas gracias a todos y todas por estar aquí gracias querido gobernador gracias querida intendenta a ver cuando recorrí a la Argentina ya por el año 2019 buscando convocar a los argentinos y las argentinas para que nos acompañen a cambiar un país que estaba realmente en una situación ruinosa repetía una y otra vez que yo que era hijo de un riojano había visto con el correr del tiempo la manera en que la Argentina se decía ser un país federal pero en los hechos no lo era y la verdad veía como la Argentina concentraba su riqueza en el centro del país y tenía como una periferia al norte y una periferia al sur y la verdad repetía una y otra vez que no me sentía cómodo viviendo en un país donde hay un país central y dos países periféricos porque la Argentina es una no hay tres argentinas no hay una Argentina del sur una del norte y otra del centro la Argentina es una recorrí pueblo tras pueblo y en todos lados repetía una frase que a veces jugado recuerda una frase que decía que mi mayor anhelo era conseguir que en la Argentina aquel que nazca en el pueblo más perdido de la Argentina tenga en ese pueblo la posibilidad de crecer la posibilidad de educarse la posibilidad de ser una familia la posibilidad de conseguir trabajo la posibilidad de disfrutar en su pueblo y la posibilidad de morirse en su pueblo después de haber vivido feliz en el pueblo donde nació para mí en esa idea se resume el concepto de federalismo porque lo que hemos visto nosotros es emigrar a muchos hombres y mujeres del norte del sur de la patria hacia los grandes centros urbanos creyendo que allí podían encontrar una felicidad que nunca encuentran porque en esos centros urbanos hay un punto también límite donde se deja de crecer y donde empieza a vivir la gente hacinada en peores condiciones de vida la mejor forma es lograr el desarrollo argentino que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina porque el crecimiento se puede ver en números pero si ese crecimiento no alcanza a todos eso no es crecimiento eso no es desarrollo eso es solo crecimiento y el crecimiento muchas veces es injusto una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza esa es una mala sociedad una sociedad donde tiene un lugar donde crece y ese crecimiento se concentra mientras el resto del país se empobrece ese es un mal modo de crecimiento nosotros tenemos que lograr que la Argentina se desarrolle no que crezca que se desarrolle crecer crecemos generar trabajo generamos trabajo pero no estamos logrando todavía que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la patria y esa es una obsesión que tuve desde que mi padre me llevaba a La Rioja y veía la pobreza de La Rioja de Catamarca del norte argentino y volvía a la ciudad opulenta en la que nació en la que yo nací que es Buenos Aires yo no me siento tranquilo con eso no me siento feliz de vivir en un país ese y estoy dispuesto a cambiarlo y para cambiarlo lo dije el primer día no voy a gobernar yo voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria y lo dije convencido mi padre recordaba una frase de Joaquín B. González fundador de la Universidad de La Plata riojano por naturaleza nacido en Chilecito la frase decía La Rioja se entra llorando y se sale llorando y era maravillosa porque uno entraba los riojanos entraban llorando recordando su terruño y salían llorando viendo la postergación que La Rioja tenía y eso yo creo que pasa en muchas otras provincias de esta querida Argentina y yo lo que quiero es que cada uno vuelva a su provincia sonriente con el regocijo de volver a su terruño y se vaya feliz porque ve desarrollado el terruño donde nació esa es la tarea que nos cabe y esa es la tarea que tengo yo como gobierno yo no soy el dueño del gobierno nadie es dueño del gobierno el gobierno es del pueblo nosotros solo representamos a ese pueblo y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto que trabajemos juntos que nos integremos que cumplamos con las palabras empeñadas yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente y que quedan muchos todavía por cumplir pero que muchos los hemos cumplido hoy acá estamos convocados por un problema que es el agua el agua como dijo Guado como consecuencia del cambio climático que el mundo ha vivido el agua dulce que es el agua potable se ha convertido en un recurso escaso el calentamiento global está convirtiendo el agua en un recurso escaso y nosotros tenemos que tener inteligencia para administrar el agua adecuadamente ya no nos sobra el agua ya vemos como los glaciares cada vez más van derritiéndose cada vez son más pequeños como las nieves eternas ya no son tan eternas como esas nieves dejan de proveer el agua que en otros tiempos proveían a las generaciones que nos precedieron el agua es un recurso escaso y hay que cuidarla ¿alguien es dueño del agua? no el agua de todos el agua de todos cuando Guado ayer nos reunimos y me contó el viaje Israel y me contó todo lo que Israel hacía le conté que habíamos estado con Gabriel unos días antes en Córdoba poniendo una planta poniendo en marcha o viendo como empezaba a ponerse en marcha una planta de tratamiento cloacal es muy importante en Córdoba muchos no lo saben pero toda la red cloacal de Córdoba terminaba en el río Suquía que es un río que cruza la ciudad contaminando absolutamente ese río hoy gracias a esa obra esa obra trata todos los residuos cloacales de Córdoba y después de tratar una y otra vez y de filtrar una y otra vez esos residuos devuelven agua limpia al río Suquía ¿qué les quiero marcar con esto? esa fue una obra ¿cuánto costó Gato esa obra? ¿cuánto costó esa obra? 10.000 10.000 millones de pesos costó esa obra que se inició en el gobierno anterior y que se terminó ahora y que era central y que le está devolviendo mejor calidad de vida a los cordobeses ahora lo que pasa en Córdoba con este ejemplo que estoy poniendo y que Guado me contaba cómo en Israel hacían lo mismo y utilizaban mucha de esa agua para riegos y para producción es lo que tenemos que pensar en Argentina el agua es un bien escaso el agua no es propiedad de nadie yo veo la necesidad que tienen provincias de agua para poder desarrollarse porque el agua es necesaria para vivir fundamentalmente pero es necesaria para la industria es necesaria para la producción agrícola y si no tenemos industria y si no tenemos producción agrícola lo que tenemos es menos trabajo y peores condiciones de vida por lo tanto tenemos que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante que la necesita para tomarla pero que llegue también para la producción hay un proyecto de hace mucho tiempo en Mendoza que es el proyecto de portezuelo del viento donde alguna vez se pensó hacer un dique allí afectando las aguas del río Colorado el río Colorado nace allí pero recorre a sus orillas están Auquén Río Negro La Pampa Buenos Aires el río negro no es de una provincia es de todos los argentinos el río Colorado perdón no es de una provincia es de todos los argentinos y eso es algo que todos deberíamos poner en valor y deberíamos entender deberíamos entender porque no se pueden resolver las cosas de un modo tan simple porque lo que puede ser una solución para uno puede ser un problema para cuatro y entonces no es una solución es lo mismo que les dije antes es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado Neuquén La Pampa Río Negro Buenos Aires me han pedido que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídrica y yo voy a hacer lugar a que se haga el estudio de impacto ambiental voy a hacer lugar porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie es propiedad de los argentinos y las argentinas que lo necesitan y lo que tenemos que hacer es administrarla bien administrarla bien por eso cuando Guado me dijo ¿qué te parece si hacemos esto con Israel que ha desarrollado tanta tecnología para convertir un desierto en un lugar productivo le dije anda invita a los gobernadores porque son ellos los que finalmente administrarán esos recursos dar agua para nosotros es central el agua es necesaria para todo lo que dije es necesaria para vivir es un derecho humano poder acceder a agua potable de buena calidad por eso con este acueducto que va a unir el río Colorado con Santa Rosa con Pico nosotros lo que estamos garantizando es que aquí en Pico la gente tenga mejor agua mejor calidad de agua pero también vamos a garantizar que haya más agua para que el desarrollo industrial y el desarrollo agropecuario siga ocurriendo y es lo que necesitamos si lo que queremos es que la pampa crezca y que crezcan todos es el mismo problema que tengo en San Juan Catamarca La Rioja Mendoza provincias donde el agua es una necesidad enorme tenemos que agudizar el ingenio y lo que tengan certeza todos ustedes es que el gobierno de la nación argentina que es el gobierno de ustedes no el mío va a seguir poniendo lo que haya falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse yo siempre recuerdo siempre recuerdo ese ese día en Rosario en la facultad de Derecho de Rosario donde firmé un compromiso como candidato con todos los que iban a ser electos gobernadores eso ya eran gobernadores a cada uno les dije díganme cuáles son los cinco problemas que tienen que resolver su provincia central y yo me comprometo a cumplirlo y créanme que tengo entre mis papeles diarios de trabajo los cinco puntos y tengo una enorme tranquilidad de ver cómo hemos cumplido muchos de esos cinco puntos en todas las provincias no solamente en La Pampa los puntos eran que hay obra pública primero un punto muchas provincias tenían juicios ganados créditos que le reclamaban a la nación y fuimos cumpliendo con esas obligaciones lo hicimos con La Pampa lo hicimos con San Luis estamos a punto de hacerlo con Santa Fe cuentas claras conservan la mitad en la nación ha perdido un juicio hay que cumplirlo hay que pagarlo y me da mucha alegría cuando veníamos camino hasta aquí el gobernador me decía mira todas esas casas que se están construyendo que hasta me llamó la atención y digo algunas tienen chimenea claro son los fondos que vos me debías de la ANSES y que ahora yo estoy construyendo esas casas que alegría verte pagado que alegría verte pagado que alegría que alegría ahora comentaba el gobernador ahora todos ven rutas miren en este momento en la Argentina en este momento hay 4.600 obras públicas en ejecución esas obras públicas el 95% de los argentinos vive en un lugar donde una obra pública se está construyendo y ya le dije a Cato hay que llegar al 100% hemos entregado desde que llegamos al gobierno cerca de 45.000 viviendas entregado 45.000 viviendas el gobierno que me precedió en 4 años entregó 14.000 con los créditos UBA en este momento a Méndez ya 45.000 que acabo de mencionar se están construyendo 102.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda porque eso hace al desarrollo eso hace al desarrollo y porque la vivienda tener un techo donde una familia pueda guarecerse es a esta altura un derecho humano no es un privilegio y esos problemas no los resuelven los mercados esos problemas los resuelve el Estado si se quieren quejar de mi peronismo quejense pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades porque donde hay una necesidad hay un derecho eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así hemos tenido que pasar tiempos difíciles yo a veces en broma el otro día hablaba con mi hermano y me decía ¿qué más te va a pasar? y le decía no te preocupes que ya estoy preparando para cuando venga la invasión de los platos voladores que es la única que me falta ya después me pasó todo lo que nos pasó no pasó porque la verdad fue al mismo tiempo a todos nos pasó nosotros no nos damos cuenta pero todos los que estamos acá hemos sobrevivido a una pandemia que es un hecho que ocurre excepcionalmente en el mundo somos sobrevivientes de una pandemia una pandemia que se llevó la vida de más de 6 millones de personas en el mundo ¿a ustedes les parece que después de haber padecido semejante dolor de haber visto morir a 6 millones de personas nosotros no tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad más justa más equitativa donde todos tengan acceso al agua a la vivienda a la educación a la salud ¿a ustedes no les parece que es hora de que nos despertemos y digamos cambiemos este mundo porque este mundo así es muy injusto miren yo estoy convencido que este mundo así es muy injusto y que esta Argentina así es muy injusta y que tenemos que cambiarla que tenemos que hacer algo para que el trabajo crezca y creció el sábado pasado fuimos con Cato a una obra muy importante que hay en Buenos Aires la autopista General Perón y celebramos que la construcción hoy tiene 400.000 empleados el momento en que la construcción más empleados registró fueron 420.000 vamos a pasar ese número pero hay un dato más significativo cuando se registraron aquellos 420.000 empleos dos terceras partes eran empleados del sector privado y un tercio era obra pública y ahora la mitad del sector privado y la mitad de la obra pública y a mí me pone muy feliz porque como soy peronista estoy convencido de que la obra pública es el gran motor que levanta las economías cuando las economías pasan lo que pasó cuando gobernó quien me precedió hoy tenemos más de 60.000 nuevos empleos formales que los que existían en el año 2019 cuando nosotros tomamos el gobierno tuvimos que afrontar una deuda con acreedores privados tomada con total irresponsabilidad y pudimos ahorrarle a la Argentina en la negociación 38.000 millones de dólares y después tuvimos que afrontar una deuda con el Fondo Monetario que ninguno de nosotros hubiera querido tomar de hecho a mí me quedaba una parte por tomar y decidí no tomarla para no seguir endeudando a la Argentina todo esto tuvimos que hacerlo en la peor pandemia que vivió la humanidad y cuando la pandemia está terminando se desata una guerra que ya no es la guerra que nosotros conocimos es una guerra de efecto global ya no hay un teatro de operaciones el mundo se intranquiliza y se conmueve cuando las balas vuelan por Ucrania yo lo que les digo es que estamos en el camino correcto que la economía crece que el empleo crece que el trabajo ahora es distribuir adecuadamente ese crecimiento todos nuestros ministros ahora tienen que trabajar ¿saben para qué? para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata para que distribuyamos mejor los recursos que generamos y yo les aseguro que vamos a poder hacerlo porque este no es mi gobierno es el gobierno de ustedes y yo sé que ustedes van a ayudarme a hacer la Argentina justa que de una vez y para siempre debemos construir muchas gracias a todos y todas Gracias. Gracias.